Vamos de regreso al Congreso de la República porque a esta hora el Centro Democrático hace unas denuncias con respecto al proceso de paz que se lleva a cabo en Cuba, en La Habana. Ricardo, ¿qué más ha dicho la colectividad al respecto? Carolina, a esta hora habla el expresidente, pero se han hecho reparos a la reforma rural integral que se demorarían 10 años, digamos, para aplicar todo lo que se firme en La Habana acá. Se han hecho reparos a la participación política y al tema de los partidos políticos y las circunscripciones especiales de paz. En el tema de narcotráfico ha sido algo muy duro, ha dicho el senador Alfredo Rangel, que se está legalizando la más grande operación de lavado de activos. Esto es lo que dicen el expresidente Álvaro Uribe y el senador José Octavio Gaviria. Encontrar en la página Notimundo que las armas en sus manos garantizan el cumplimiento de los acuerdos, es decir, un chantaje permanente. La verdad, Pedro Rangel, el directo para el señor Noé, ha dicho usted que se estaría legalizando la empresa más grande de operación de lavado de activos en el país. Sí, el gobierno del presidente Santos, en los compromisos que ha hecho públicos y que están condensados en el tercer acuerdo con la guerrilla de las FARC sobre el narcotráfico, crea las condiciones que van a permitir una extensión de los cultivos de coca en el país y una legalización de esos cultivos. Se suspende, según estos compromisos, la erradicación por aspersión aérea. La erradicación solamente sería manual, voluntaria y concertada con los cocaleros después de que el gobierno cumpla una inmensa cantidad de compromisos y requisitos que son absolutamente incumplibles. Aparte de eso, se está acabando con la sanción penal para los cultivos de coca, es decir, hay una legalización de los cultivos que va a llevar muy seguramente a la proliferación y a la multiplicación de los cultivos de coca en el país y a un incremento consecuente del narcotráfico que tanto daño le hace al país. Doctor Alfredo, como está en directo, yo le pediría que repita a usted algo bien importante que nos ha dicho, cómo el tema de no entregar la riqueza acumulada por el narcotráfico y otros crímenes para reparar a las víctimas, cómo eso contribuye a ese lavado de activos, lo mismo que el tema de las tierras que ha usurpado FARC. Las FARC no se comprometen a prácticamente nada en estos acuerdos, todos los compromisos los adquiere el gobierno nacional. Es sabido de la opinión pública nacional e internacional que las FARC son el principal cartel de la cocaína en Colombia y que resultado de esa actividad tiene una enorme cantidad de activos acumulados en tierras, en capitales, tanto en Colombia como en el exterior, también producto del secuestro y de la extorsión a los colombianos. Exigimos que el gobierno colombiano le expropie esos recursos a las FARC para en primer lugar reparar el daño que le han hecho a las víctimas, que devuelva cerca de un millón de hectáreas que las FARC le ha usurpado a los campesinos. No es posible que esta paz se firme de una manera... Son las objeciones entonces que remiten el viento del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, del senador Alfredo Rangel, a los documentos firmados en La Habana por parte del gobierno y las FARC. Continúe usted con las noticias. Gracias, Ricardo. En Barranquilla, las autoridades desarticularon a una banda de proxenetas conocida como los depredadores, quienes son señalados de inducir a la prostitución infantil a menores de edad. A la cárcel fueron enviados los integrantes de la desarticulada banda de los depredadores. La red de proxenetas buscaba menores de edad a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter y a las afueras de los colegios, universidades y centros comerciales, y algunas ocasiones en discotecas de la ciudad. Según la policía, esas personas manejaban aproximadamente 200 mujeres entre los 13 y los 17 años. El trabajo estaba discriminado en el reclutamiento, en la búsqueda de clientes. Entre ellos compartían tanto los menores víctimas como a los usuarios, los clientes que en diferentes ciudades de la costa hacían requerimientos de este tipo de prácticas. El subcomandante de la policía metropolitana, el coronel Edgar Muñoz, confirmó que la estructura desmantelada es diferente a la de Cartagena, dirigida por la reina popular Kelly Suárez. Así mismo, recomendó a los padres de familia estar pendientes de las amistades de sus hijos e hijas, de sus salidas y el manejo de dinero en efectivo. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato bastante insólito, por cierto. El recientemente reelegido presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no tiene ni idea de qué era el ébola. Esto luego de que las autoridades sanitarias de ese país descartaran la presencia del mortal virus en un ciudadano boliviano que llegó procedente de Sierra Leona. El ébola ya ha cobrado la vida de más de 4 mil personas y es noticia mundial, pero al parecer no ha llegado a oídos del mandatario boliviano.